Esta conferencia de prensa es para hacerles conocer que este día sábado 23 de julio estamos desarrollando por decisión, por instrucción y por además iniciativa del señor alcalde municipal, la cuarta audiencia ciudadana distrital. La audiencia tiene como principal objetivo el tener una comunicación directa con los comunarios en el lugar donde se encuentra el comunario. Se apertura la audiencia, después de los actos protocolos del régimen nacional, las claves de circunstancia del subalcalde, del alcalde municipal, luego se hace conocer un video de informe donde con fotografías, con videos, se hace conocer qué es lo que se ha hecho en el distrito como gobierno municipal. Yo creo que esta es la cuarta audiencia distrital que está llevando adelante nuestro señor alcalde, el doctor Ramiro Vallejo, y ahora nos toca en el distrito 8. Queremos hacer notar que el distrito 8 es el distrito más grande, que compone 32 comunidades. Hemos estado en diferentes comunidades, organizaciones y diferentes dirigentes dejando la invitación personalmente y invitándolo porque es muy importante que estén los presidentes de Otevese con su base y lo hemos invitado claramente a la audiencia que se va a llevar a cabo el 23 de julio en la escuelita de Rufino Salazar de Palmar y le hemos hecho notar que va a estar el alcalde con cada uno de sus secretarios y es oportuno que ellos vayan y les digan cada una de sus necesidades. Y realmente esto es algo histórico, años más antes no se hacía y ahora el alcalde está saliendo al campo y está escuchando a las comunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!